¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en Skyrim temporada 2 y bueno nos hemos quedado aquí en el episodio pasado y bueno se les cuento ¿no? esto esta mas que cabrón allá arriba hay un dragonzote como les había comentado en el episodio pasado y hay muchos putos magos de la madre por aqui hay un oso tambien me acuerdo hay que andarnos con cuidado aqui no recuerdo chido el pedo la neta pero aquí hay mucha pinche cautela porque si son muchos magos y luego baja el pinche dragón y no hombre hermano mi pedo eh aqui no veo nadie no veo nadie no veo nadie no veo nada no veo nada no veo nada creo que es este lugar la verdad es que no estoy muy seguro si es allá arriba donde esta el dragón o no según yo si oye según yo si es aquí no se bastión de tu mamá oh detectado aqui que pedo wey como esta el show osea es una fortaleza oooook espérate ah chido déjenme ver algo bueno estos ay no se wey como esta el pedo no se como voy a estar el pedo asi que me voy a meter asi como vaya sorpresa vaya sorpresa ah ok va a haber pedos ay bien huevos chupa ah ya recuerdo esta parte si ay wey eh ja no se vio ni madres pero le di a huevo recuerdo esta parte estos orcos que viven aqui son como ahi vieron dice este bandido no son no son buena onda estos wey ok son que me lo veo que pasa pues como que te lo voy a coger ah mal verga donde esta el otro chupas esta ahi arriba el wey ah polis matrión espérate wey jejeje ok conmigo jorge ajaa creo que nada conviene con esto las flechas no mas no mas porque si ok esta el wey tirado en un chingo de comida estos cabrones de por si se normalmente en todos los juegos que son tipo de onions and dragons los los orcos comen de a madres de a madres de a madres bueno aqui tengo que conseguir una unas piezas de una daga y adentro hay un chilo de weyes que tengo que matar ok el código malacat ay no me digan que estas weyes siguen el código malacat no es cierto pinches bandidos bocetes orale se lo enterro en la barbilla vieron? que loco mmmmm de chonana y de hierro ok esta su pendejada esa aqui vamos a ver no creo que haya nada interesante ah pero bueno aqui que pedo por calmaduras ligeras no pues no eso me dio nice 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 very nice puedo entrar por aqui abajo por la entrada principal aqui que verdad? como entro alli arriba? o como entro? como subo? ahi? ah ok no es por asi no? el pedo? el timon que pedo? ah se pude haber entrado por aca? ah orale que loco estas no me las abritas creo que ahi atras hay un cofre no recuerdo chido bueno pues aqui no hay nada pero aguantenme o habia mineral no recuerdo si habia algo yo recuerdo que habia algo pero pues no no hombre no salio todo con las expansiones lo quitaron sepala las chincuetas bueno nada mas quiero avisarles banda que no he dormido en un buen rato y hablo de muchas horas este vamos a entrar por atras que chinga su madre uuuh ya empezo ahhh ya empezo a darme ahhh quiero volar si era la primera no he dormido en muchas horas banda y bueno a lo que me refiero con esto de no haber dormido pues mas que nada es porque ando medio pendejo pitido tuve ta todo hueee esto eh ? ? Waaaaay puto arco se mierla no foutas armas Armas. ¿Por qué traigo al jorco, wey? Y pego a Sephiroth. Ay, 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 ay. Tengo mucha pendejada. Ese es el problema de esto. Ah, cabrón. Invisibilidad chido. Eso no me importa. Me lo llevo, me lo llevo. Voy a hacer pociones. Qué loco. No acaba de vivir así. Chinga. Con tres cervezas encima, el orco frunció el sello y lingua al elfo. Hasta más ver. Pero nadie podía saber que aquello... Arriba, yo te voy sentado. Por aquí. Sí me acuerdo más o menos de este pedo. Ha. Casualidad que no escucho el... Yo creo que, bueno, si lo vemos de una forma más exosa y asquerosa, miren ahí está el cabrón. A ver si le voy a dejar aquí. Ok. Ja, ja. No funcionó. Espérame. Si lo vemos de una forma sexosa, o sea, pensando en la forma en la que había bandidas y bandidos. Que asco, imagínense, meterse con güeyes acá bien asquerosotes. Las viejas le metían así con... En ese tipo... Pues, pues, de raza, tío. ¿No? La neta, que pinche asco por parte de todos. Dienes de haber tenido enfermedades hasta la madre, güey. O sea, pinche gonorrea hasta en los pies. ¿Qué agarré, güey? No mames, ¿qué agarré? Esta es la... Para la parte de enfrente. Es la parte de enfrente esa. Ah, que la chingada dice vacía y a huevo. Quiero verla. Carne, no. Pinche comida vale madre, güey. No te sube nada. Necesitas traer demasi... Una exageración, pero exageración de comida. Para poderte subir así, chido la vida. No está chido, pero... Ay, cabrón, 24, chido. Libro amarillo de los asertijos. No. Eh... Se ha pasado si los... Dunberg. Déjenme ver, ¿qué puedo dejar, cabrón? Porque no sé ni qué traigo. Oh, cuernos. Tengo muchas cosas extrañas. Debí de haberme... Bueno. Después de este pedo, la neta voy a ir a dejar cosas al cantón. Porque sí traigo muchas tonterías. Pinchel. Salgo a la gorra. Libros, ingredientes. Ingredientes y... Libros y cartas traigo de no mames. O sea, traigo una... Vean. No manches. Comida. Esto... Esto es porque los andaba yo coleccionando. Voy a ir a la cerveza. O sea, aquí hay dulces. Ya no me he fijado. Quiero juntar todos los que se puedan de Skyrim. Todos los dulces. Todo lo que sea dulces, pastelitos y tazas madres. Quiero intentar juntarlos todos. O todos los que se puedan. Quiero saber hasta cuántos puedes tener en tu hogar. Ok. Está moviendo. ¿Qué se ve? ¿Hay alguien ahí? ¡Pum! ¡Ah, cabrón! Se la mamó, ¿eh? ¡Toma! ¡Bitch! Se ve bien chida nuestra guerrera sin casco. La neta, se ve bien chido. ¡No mames! Ya venía para acá y lo mandé hasta ahí otra vez. ¡Worale! Me encantaba. Lo bueno es que salió solito. Está empateado. Ya ven. Oro. ¿What? Tallada nórdica. Pesa 37. Está poca madre. ¿Qué pedo con esta armadura? Mandoble. Eso no me parece un mandoble, ¿verdad? Esto parece una espada chiquita. ¿25 cuantos daños de descarga? Ok. Yo creo que vamos a regresar por esa armadura. Dinero. No importa. Por el septim. Esto estaría inmediato. Pues la neta lo matamos muy fácil. Bueno, también traemos pecho chidas. Código de malacado. Otro pendejo. Pandera verde. Ahí está otra llave. ¿Ya vieron? Llave de cámara conmigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, orca. Si me lo llevo, si me lo llevo. De la tormenta. No me importa, no me importa. Está bonito, pero no, gracias. Esta armadura nunca la había visto en mi puta vida. Y está bien chingona. ¿Saben qué? Vamos de regreso porque ven que abajo decía algo difícil. Vamos a ver qué hay, ¿no? Acá abajo hay algo. Ahí me marca. Bien, entonces ya tenemos la llave. El botonazo. Vámonos. Ay, aquí está. Para eso eran las llaves. Yo creo que recuerda que hay trampas de amadres. Hay que tener cuidado. Me quedan dos puntos para cargar, ¿no? Para cargar, más que nada. ¿Cómo le voy a explotar? No recuerdo cómo se abrió en este pedo a la neta, no recuerdo. Hay dos palancas. Pego hasta acá, ¿saben por qué? Porque no voy a hacer que haya una trampa bien locochona. Y que de un madrazo, pues me rompa todo, ¿va? Ay, güey, armadura de ébano, ya. ¿Cómo le voy a hacer, banda? ¿Cómo le voy a hacer? Ya no traigo. Ay, carajo. Y es que vean que traigo la del elfo. O sea, mira, voy a pararme normal. Pego la del elfo, güey. Quiero la de ébano. Y aquí está la de ébano. Ahora, hay que tener cuidado. Miren, ahí hay una cepa. Qué cabrón. Aquí había una y no la había visto, ¿eh? Puta, va a venir bien. Esta es la puta. Pero, ¿saben qué? Digo, ya que traigo tantas pinches flechas. Las chafas. Ahí está. Tanta cuadra, ¿no? No, igual. Un besito. No, hombre. Aquí me salieron muchísimas cosas. Tenemos esta armadura. Nordica, bien locochona. Ah, que es la canción. Espérenme. Tenemos la armadura y tenemos la armadura de ébano. Me las quiero llevar. Ahí está. Había cerraduras para... Otra vez, otra vez. Ya, ando con todo el peso. Ya, valió gorro este pedo. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Ay, cabrón. Por agua, güey. No mames, eso no lo había visto, ¿eh? Aquí hay una trampa, pero... De aquí, de plano, me tengo que regresar al cantón. Y luego otra vez volver. Porque, ¿saben qué? Está muy chido todo lo que hemos encontrado aquí. Está muy, muy chido. No vamos a terminarlo. Vámonos a la casa en corto. A dejar cosas, güey. La neta. La neta, joy. La neta. Esta misión de los pedazos del cuchillo. Esta está padre. No la... Creo que no la grabé completa. Bueno, la última parte no la grabé en la primera temporada. Y pues sí quiero grabarla aquí, ¿no? Bueno, vamos a guardar el arco antes de que empiecen a chingar. Los güeyes siguen ahí. Muy bonito, muy bonito. Y todos aquí siguen bugueados. O sea, no se mueven, siguen parados. Ni pedo. Ni pedo. Ni qué hacer, ¿no? Bueno, vamos a dejar... Miren, acá les voy a mostrar. Aquí están todos los pinches cosas dulces de Skyrim. Vamos a dejarlas aquí tiradas en el piso. Me vale gorro. Puta madre, güey. Puti pasteles. Ahí lo voy a dejar. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Los ingredientes. Necesitamos dejar ingredientes. No me acuerdo de ir aquí. Sí, aquí dejamos los ingredientes. Vale. Bueno, pues R, R, R. Oh, ese era ingrediente la antena esa. Bella dama. Ajá. Corazón humano. ¿Saben qué? ¿Dónde está? No me acuerdo. Había un ingrediente que no debo dejar aquí. Dorsal. Pes asesino. Pes asesino. Ajá. Musgo. Estas las dejo todas. Ok, ok. Polvo de huesos no se debe dejar aquí. Ya me acordé. Ok. Raíz canina. La raíz de anil. Nudosa. Trepa. Trepadora. Spring gun. Bipocarpio. Trigonometría. Y vas de jazz bar. El polvo de huesos lo estoy poniendo acá abajo por el simple hecho de que voy a hacerme después la armadura. Miren, ya tengo 82. La armadura de hueso me la quiere hacer esa armadura pesada. Pero está muy padre Muy muy padre Ok Adiós Ahora pergaminos Rigo 3 y 1 Que se me hace que se me va Me va a ayudar bastante Estas tonterías Déjenme checar aquí Aquí voy a dejarlos Mineral de hierro ya cuanto tengo Ya nada más para que tenga El conjuro este para convertir El mineral de hierro Convertirlo en oro o plata Está buenísimo Buenísimo Déjenme checar algo Ok aquí no estoy dejando joyas Así que vamos a dejar Este Pues cositas No cositas por aquí preguía Esa daga Me la va a regalar un dios de Aedra Su daga Pero está bien X No es algo como que digas wow Ok aquí está este pedo Listo Una de las muñecas me saca de onda Rubí No sé dónde estoy dejando las joyas Ya ni me acuerdo Qué pedo Como saben este He estado He estado muy ocupado Últimamente no he podido grabar Skyrim Bueno ya Con este creo que son como 5 episodios Pero Realmente pues no es mucho Ok aquí estoy dejando las cosas raras Que he encontrado Como pueden ver Hay muchas muchas cosas raras Nuevas Un poco comunes va Ok vamos a dejar estas madres Esta también Esta no la puedo O si la puedo No no la puedo dejar Porque es de misión Esta tampoco Ok 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 Vamos a quitarnos Peso de encima Para poder Sacar más cosas ¿No? Esto de Ay las joyas Esto no sé dónde las Estoy poniendo No me acuerdo Atuendo Todo esto de los anillos Y las joyas ¿Dónde lo estoy poniendo? Si traía escudo Y había un episodio Donde no Ay qué pendejo No voy a dejar varias cosas Primero lo primero ¿Dónde estoy dejando las joyas? Es un honor mi fein Si cállate Este Los pergaminos Uy es que no quiero dejar este Tormenta de fuego Llamada de las armas Puta Círculo Atronach Miren si los voy a dejar Ok Este Vamos a dejar las joyas Pero no sé si aquí Es donde las estoy dejando Y necesitaba Alguien necesitaba Un corazón De La hebra Según yo si tenía Aquí estoy dejando Las joyas Ok Si aquí estoy dejando Las joyas Vale no hay pedo Adiós Adiós Esto no Fragmentos De tu mamá No no sé Cómo creen Cómo me hago bolas ¿Va? Ya sé cómo me hago bolas Bien cabrón Rubí perfecto Zafiro Llaves libros Carta de calcén Ya lo hice Una misión Carta de falcuerba De fuego Carta de falcuerba De fuego Ya la herme También Carta de gracia No Carta de gracia Que pudieras Ayudarnos Con algo Que hemos Encontrado En roca del cuervo Ya lo hice También El de Catria Lo hice Hace poquito Crack Mucha información Al menos He recibido Una escolta El mañana Nos aventuramos A la ciudad Propiedades Tengo muchas cosas Y la neta La mayoría No me acuerdo Ni qué pedo Tengo lo de Los libros Negros ¿Saben qué? Lo voy a poner aquí Aquí no se confunde Porque la mayoría Son pergaminos Vamos a poner libros Aquí Ok Eso no me dejan No me dejan Los libros Negros No se confunde Tampoco Tiradas Era de esperarse La neta Mapas del tesoro Bien pendejas Ah Pinches tesoros Luego no traen Nada bueno Ni para qué Traerme los nombres Cuidado con Con Sí Así sí Cambia mucho El pedo Pociones Arco De nuevo Espérate Lo que era Este Ok Armas Y esas cosas Las voy a dejar Aquí también Armas Arco Orco El sefiro También lo voy a dejar Ni qué chiste Pa' qué ¿Por qué me lo llevo? Ya traigo un arco Bien loco Estas Flechas nórdicas Son bien poco comunes Si son bien Tipo Valhalla El pedo Lo de las Hachas ¿Cómo le voy a hacer? Esta la voy a dejar Quiero dejar Una hacha Pero no Amuleto De Julianos 30 puntos De aguante Blocaventos Un poco Daño De escudo Este también Lo dejo Éxito al robar Este también Lo llevo Éxito al robar Mejor Ah cabrón Ok Dejo uno Este también Lo dejo Lo dejo Lo dejo Este me lo llevo Ah Ok Esto lo dejo Enano También Magia Este también Lo dejo Creo que es todo Pociones Cartas Llaves Varios Son varios Ya lo Quité todo ¿No? Ya Ya listo Por fin nos quitamos Peso Mucho peso Ok Déjame checar Si no manches Un resto de peso Casi 120 De peso Nos quitamos De encima Más o menos Por ahí ¿No? Ahora si Vámonos para allá Ah Para acá Para acá Aquí El bastión De no sé qué Chingados Que Aquí Está un poco cabrón El pedo Me da miedo Que me dejen En la noche Hoy Ok Este Vamos a ir Por la armadura Pesada Que está aquí No Acabar El capítulo No 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 Mío 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 Cabrón Güey Pesó Pesó Un resto Esa Madre A ver Armas Atuendo Y vamos a Ponernos Esa armadura Quiero saber Qué pedo Con esa armadura Ay Güey Ya vieron Está bien Es un oso A ver Aquí en la luz Wow Está poca madre Güey Me encanta Realmente Ese oso Se me hace Muy pinche Con esas grecas cuadradas Se me hace Muy tipo Maya La meta Pero bueno Armadura Pesada Es Muy bien Muy bien Este Vámonos A la de ahí abajo Nos faltaba Algo Este Déjame checar Algo rápido Qué armadura Nos estamos poniendo La pesada O la ligera Ni me acuerdo O ninguna Ninguna Parece ser Esta es la armadura Pesada No tengo nada ¿Dónde está? La ligera Es la de los Circulitos Aquí está Esa es la ligera Y no tenemos De ninguna O sea No hay pedo Todavía podemos Seleccionar Y se me hace Que voy a elegir La pesada Porque las armaduras Pesadas Si se me han dado cuenta Están más chidas Que las ligeras Hay más Y mejores Ahora vamos Por el Oh Vamos a chocar Aquí Qué pedo Hay algo ¿Qué? Pero es lave el recto No, aquí no hay nada Ok Me lo llevo Está en el armario Nada Tocador Tocador Hay un atuendo Bien piraña Ya dijiste ¿No? Ok Aquí ya Revisen Era aquí Era aquí Era en este Copre A huevo Ya tenemos la de Ébano Señores Ya tenemos La de Ébano La de Ébano ¿Qué le habíamos puesto? Aumento de salud 20 puntos Arquivia sublime Ok Vamos Ponernos Esto Esto ¿Qué botas Está allá? Restas Con discreción Ajá Cuántas letras Pesa 6 7 Este 18 19 Están Están parejos Más o menos ¿No? Ajá Ok Ese no What the fuck Aquí está la de Ébano Ok 13 ¿Cuál traigo? ¿Qué traigo? Este De anillo A ver Donde estamos Discreción 30 puntos De aguante Yolo Bueno Ya Ahí la llevamos Con la armadura Ok Me faltan Las botas Y el casquillo Pero el casquillo No me lo voy a poner La La neta Que pinche hueva ¿No? Este Este Conmillo Agrietado Aquí abajo Revisamos Y arriba También Aquí ya no tenemos Nada que hacer Ya sacamos Todo Sí Aquí ya sacamos Todo Hicimos ya la misión Y traemos Las armaduras Pesadas ¿No? Bueno Al siguiente punto A ir No me digan Que es Los fragmentos De filo Del filo Asilo Hay que ir a dejarle Los fragmentirrimos El guabayac O guayabac O guabayac O la guayaba ¿Cómo se llama este Estubaculo? Está locochón Mi amor Uy neta No 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 Vamos a A ver Si no 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 Si te voy a atacar No creo que está tan sencillo El pedo No Ya me vio O no 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 Ok Mmm Tengo 76 Hacen 18 De daño No 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 Vamos a Agassar A la Pende No le bajamos, mi madre Ay, wey Bueno, vamos a ver Ya que lo invoque, vamos a ver Que es lo que trae de bueno Me lo llevo Déjenme Si estoy llorando Vamos a cambiar Se me olvidaba que no traigo Para todos los besitos que traigo No puedo porque el pendejo este El otro sangre de dragón me roba las almas de dragón Seguramente va a ser lo mismo con este wey Torbellino enrollador Hasta que le vuelvas a invocar ¿Dónde está ese wey? Lo mató alguien más Es que Bueno, a ver si no pasa nada malo Vamos a ver si no pasa nada malo Por favor que no venga este puto Rápido ¿Saben cuál es el problema? Eh, no sé si en las ocasiones Lo que tiene que suceder Si alguien más lo mata En el celular lo que me volte Me lo acabo encabando Ese es el problema Bueno, listo, ¿no? Armas Bueno, me voy a llevar esas flechas No hay ningún pedo ¿Qué vienen esas flechas? ¿Qué vienen esas flechas de ustedes? No se diga, pinche bola de chismosos Bueno, vamos a entregarle las piezas a este wey Que está aquí Y bueno, ya para terminar el episodio, ¿no? Bueno, antes de entregársela Pues tengo algo que anunciarles, bandita Pues hasta aquí voy a dejar este episodio Y nos vemos en la próxima, bandita Bye, bye Cámara, no se pierdan más de esta aventura Yeah